La Leona Dormida volverá a rugir en los conciertos presenciales. Lupita D'Alessio está feliz porque próximamente podremos corear junto a ella sus más grandes éxitos. Lupita D'Alessio recibió un reconocimiento por más de 40 millones de discos vendidos en su carrera por parte de Bobo Producciones. Bobo otorga el presente reconocimiento a la mejor intérprete de Latinoamérica, Lupita D'Alessio, por más de 40 millones de copias vendidas de sus álbumes en 50 años de exitosa, exitosísima trayectoria. Muchas felicidades, Lupita. La Leona Dormida se reunió con la prensa para anunciar su regreso a los escenarios el próximo 11 de septiembre en la Arena Ciudad de México. No soy de las artistas que se mueran en un escenario, eso qué flojera, no. Yo quiero estar en mi calcún, en mi casa, feliz, si Dios me da vida y licencia, ahí estaré. Grabar mi disco de éxitos, mi DVD. Y después me retiro. Pero creo yo que falta el disco de éxitos, el DVD, que todos queremos. Yo, por lo menos, la primera. Y no quito el dedo del renglo. Y es que la intérprete continúa con los problemas legales con su antigua disquera, que no le permite regrabar su sexitud. Dejan grabarlo, ¿no? Y no sabemos por qué en realidad. Y ese es un problema grave de ellos, no para mí. Porque ni siquiera tengo el contrato que firmé cuando tenía 17 años, que era menor de edad, en el 71. No lo tengo en mi poder, nunca me lo dieron o quizá nunca existió también. Entonces hay un catálogo mío grande, enorme, tienes toda la razón. Pero tenemos que luchar para lograrlo. Espero que en estos tres años podamos lograrlo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces creo fielmente en que se va a lograr. Finalmente, aplaudió en los movimientos que cada vez toman más fuerza en favor de la mujer. Recordando incluso que fue la violencia vivida lo que la llevó a empoderarse y alzar la voz a través de sus temas. Yo creo que siempre fui estandarte para las mujeres y no quiero que suene esto como prepotente o no sé. Y eso fue desde que pasó aquella huida desde Jorge Vargas, que dejé a mis hijos, por el maltrato precisamente a la mujer, al género. Y el movimiento femenino, pues por supuesto que estoy a favor. Soy feminista desde aquella época. Por eso canto lo que canto. Amo a Lupita Valencia. Yo también es una gran intérprete, pero Lupita, yo creo que no es la técnica. Tienes toda la vida queriendo ese catálogo, esa música. Y yo te quiero decir que con la compañía de discos Orfeón, la única manera por la cual lo podrás obtener va a ser por las buenas y hablando tú directamente con los propietarios. Porque a base de litigios y a base de periódicazos y a base de trancasos, nunca vas a tener el catálogo, te lo puedo firmar. ¿En el pedir estaldar? En el pedir estaldar. Entonces, si lo pides al madrazo, a través de las redes sociales y a través de periódicazos y demás, simplemente no te lo doy ya. Porque hay un contrato. Y ahí sí no hay ni para dónde hacerse. Gracias.